Cada día con Emmet Fox 2 de septiembre, un gramo de prevención El viejo adayo, un gramo de prevención, vale más que un kilo de curación, es tan verdadero en la vida espiritual como en el mundo material. Muchas personas esperan para hacer su contacto con Dios hasta que una seria dificultad se les presenta y entonces se apresuran a encontrar una solución espiritual. Por supuesto, es mejor buscar a Dios bajo tales circunstancias que no encontrarlo nunca. Pero ¿por qué esperar por los problemas? Muchas dificultades pueden ser prevenidas o aliviadas si hiciéramos nuestro contacto con Dios ahora. La Biblia dice que hoy es el día de tu salvación. El tiempo aceptado es ahora. Si vas a poner ahora tu vida en las manos de Dios, a través de la plegaria diaria, la meditación y la completa disposición de hacer su voluntad, encontrarás que tus problemas disminuirán mientras pasa el tiempo y adquirirás esa serenidad y equilibrio que sólo Dios puede dar. Entonces, venga lo que venga, nada podrá perturbarte. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 39, 7 Cada día con Emmet Fox